...de la provincia de Río Negro, César Barbeito, sobre si se encuentra de licencia o no, se encuentra trabajando, como lo ha hecho en todo momento, salvo en la interna que sí sacó una licencia. Ministro, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, continúa trabajando, ¿no? No, por supuesto, vamos a tomarnos licencia en cuanto se defina legalmente que tengo que tomar licencia. Por supuesto que vamos a cumplir con la legislación. ¿Qué pasa con la defensora del pueblo que insiste en este tema de que el ministro tiene que tomar licencia? ¿Sería otra la postura que tendría Piccinini si en su momento su esposo habría sido candidato? Es un problema de Piccinini, va cambiando bastante de acuerdo con quien habla. De todas maneras, nosotros vamos a hacer uso de licencia en el momento que tengamos que hacerlo, y tal cual lo fija la Constitución Provincial a partir de la presentación de la fórmula en la justicia. Más allá de eso, vamos a seguir trabajando. Nuestro compromiso es trabajar para que la Junta de Alegría no esté mejora y es lo que venimos haciendo. Más allá de todo, y bueno, sabido es que Barbeito es candidato a gobernador, ¿sí? Pero todavía no hay fecha de elecciones. ¿Mal podría sacar alguna licencia si todavía no hay fecha de elecciones? Tenemos que definir las fechas de elecciones, se tiene que plantear cuándo se van a hacer las fechas de elecciones, a partir de allí la fórmula y presentarla a la justicia. Es lo que dice la Constitución. Bueno, de cualquier manera sigue caminando la provincia, sigue transcurriendo un año que a priori parecía ser complicado, pero luego con el andar de los días la cosa no fue así. Se hablaba de que otra vez el gremio docente comenzaría con paros, cosa que no fue. En este mes está pagando uno de los incrementos que ha tenido el sector. Digo, ¿va avanzando la situación? Se va avanzando tal cual lo hemos planificado y tal cual se ha acordado en la paritaria, sobre todo con el gremio docente, donde nos planteamos cómo se iban a ir generando los aumentos a lo largo del año. Estamos en el ejercicio del primer trimestre, hemos acordado el del segundo trimestre, que se va a pagar este mes, y después vamos a ir al del segundo semestre, que se va a definir después. Pero venimos cumpliendo desde el gobierno tal cual lo comprometido, no solo para el sector docente, sino también para el sector de los empleados estatales. Vamos a trabajar fuertemente para que cada día estén mejor y no se queden atrás con el aumento de las cosas. En esto de cumplir, hoy estamos aquí en el barrio Usina, un lugar emblemático donde hace mucho tiempo, recordamos también en otra reunión que se hizo con algunos vecinos, se prometió que iba a llegar el gas. Hubo algunas demoras, pero finalmente se está trabajando, la posibilidad de que se haga la inauguración es inminente, ¿no? Estamos trabajando en una obra que supera los 7 millones de pesos, que viene totalmente subsidiada por el Ministerio de Educación, para que los vecinos de los tres barrios, de La Loma, de Los Hornos y de Usina, puedan acceder al gas natural. Vamos a seguir trabajando para que los vecinos de San José y de Luján también puedan acceder al gas. Vamos a plantear el mismo esquema de subsidio con el cual estamos construyendo esta obra. Así que creo que más allá de los retrasos que se puedan llegar a generar, lo importante es que se está avanzando. Pronto estaremos seguramente inaugurando la obra, más o por etapas. No ha parado la empresa desde que se inició la construcción. Tiene mucho para inaugurar educación en Bolsón, más allá de que la obra, bueno, está financiada por educación, pero también en lo que tiene que ver a situaciones de edilicia. Recorríamos hace un tiempito atrás ampliaciones en la Escuela 139 Arroyo Quenquentreu. Recorríamos también el nuevo edificio de formación docente y continua. También parece ser que va a ser una época de inauguraciones. Seguramente, ojalá ya la semana que viene o la otra podamos estar ya poniendo en funcionamiento el Instituto de Formación Docente en su propio espacio. Bueno, las ampliaciones en la construcción del Zoom que hemos hecho en la Escuela 139. Hemos terminado ya prácticamente, ahora en los próximos días, nos entregan el nuevo jardín maternal del barrio Terminal. Hace 10 días inauguramos el nuevo jardín maternal del barrio Rigoye. Y vamos a seguir así, no solo en Bolsón, sino en toda la provincia, porque creemos que el Estado tiene que estar presente, tiene que trabajar para darle solución a la gente y fundamentalmente darle solución a los chicos para que tengan los espacios adecuados para poder desarrollarse. Este es el desafío que nosotros tenemos y es por lo que vamos. Entiende que la gente de a poquito va comprendiendo este compromiso, por eso que por allí, toda vez que se realizan encuestas, inclusive que la realizan desde el sector opositor, ¿da siempre la cabeza como candidato a gobernador a César Barreito? No, nosotros somos agradecidos, agradecidos del pueblo rionegrino, por eso vamos a seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo y vamos a profundizar el esfuerzo. Nosotros estamos convencidos de que el pueblo rionegrino cree en el proyecto que nosotros hemos puesto en marcha, que hemos puesto seriedad, que hemos recuperado las áreas para que se pongan al frente del bienestar de la gente, de las personas, de las distintas localidades. Hay cosas que hay que corregir y es lo que nosotros pretendemos profundizar del proyecto. Así que en ese camino vamos y vamos a seguir dando este nivel de respuesta que se merece cada uno de los ciudadanos. Barreito, es un año electoral, no estamos descubriendo nada nuevo, lo hablábamos al principio de la entrevista, pero pareciera ser que hay un impas en algún sector. Desde otro sector solo se marcan errores o falencias o circunstancias, pero no se encuentran proyectos. Recorremos el arco opositor y no se habla de proyectos, de cómo salir y cómo avanzar, cómo tener otra situación social. Recordamos en la entrevista que hemos realizado durante el verano, uno de los ejes del gobierno que propone César Barreito tiene que ver con la inclusión social. Se puede hablar de proyectos, pero desde la oposición solo vemos que hay, por allí, un sentido de generar algún tipo de discordia y no de presentar proyectos. No, eso tiene que ver con, creo que tiene que ver con la capacidad o la incapacidad de poder generar espacios de desarrollo. Nosotros estamos convencidos de que tenemos un proyecto en marcha, que hay que profundizarlo, que hay que ampliarlo, que hay que compartirlo con otros sectores sociales, pero que tenemos un proyecto, un proyecto que llega a las casas con el comer en familia, un proyecto que ha puesto de pie la educación en la provincia, un proyecto que tiene que corregir el IPRO, un proyecto que tiene que mejorar la seguridad, un proyecto que se va consolidando de la mano de la gente, con la participación ciudadana. Esto me parece que no hay que cambiar el rumbo, sino que hay que profundizarlo, un proyecto que está poniéndose a la cabeza de la comercialización de la producción de Río Negro, que ha generado planes de protección y de acompañamiento para que se pueda desarrollar nuestra producción. Digo, tenemos un camino donde una provincia se ha puesto de pie, se ha puesto al frente, te diría, del desarrollo del país. Entonces, esto hay que acompañarlo y hay que consolidarlo. Es un proyecto que ha generado la consolidación de la infraestructura básica de nuestra provincia, con la creación de rutas, de escuelas, de hospitales, con la construcción de viviendas. Somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando para armar programas distintos para la consolidación de viviendas sociales y que pronto, seguramente, para el mes que viene vamos a tener noticias muy buenas para todos los sectores más vulnerables con respecto a un programa de vivienda social que vamos a estar consolidando con el BID, en un programa parecido al que hemos consolidado con el proyecto de jornada extendida. Fíjate que el día miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, vamos a generar un seminario internacional en Bariloche de escuelas de jornada extendida. Y también vienen a ver cuál es nuestro modelo, a copiarlo para... Bueno, sigue siendo modelo la educación de Río Negro, en la implementación de la conectividad con internet, de parajes aislados, también el secundario virtual. Pero pareciera ser que hay gente que eso no lo ve. Porta, yo creo que los rionegrinos lo ven y por eso nos están acompañando, y por eso nos han acompañado. Hemos pasado una elección muy difícil hace muy poquito, y bueno, y hoy, seguramente en este camino, en los próximos meses, podremos consolidar ya la otra elección para seguir trabajando en el rumbo que hemos elegido todos los rionegrinos. Parvaito, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.